¿Qué tal compas? Saludos. Desde hace ya algunas semanas he estado subiendo información desde el canal de Conciencia TV. Creo que muchos de ustedes la han visto y es en relación al último video que subí sobre esa pregunta que se ha vuelto la pregunta del millón. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, quise platicar con Álvaro precisamente de esto y está aquí ahorita conmigo. Estamos conversando sobre esto para tratar de resolver algunas dudas y aclarar qué es este movimiento que ellos están organizando, el Movimiento Nacional de Autodefensa de la Patria, y en qué consiste esta autodefensa ciudadana, qué es el llamado a la desobediencia civil y algunos otros detalles que iremos platicando. ¿Qué onda, Álvaro? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimado Álvaro, y muy buenas noches a todos. Pues bueno, empecemos por el principio, porque yo he estado siguiendo los videos, es muy interesante lo que están armando ustedes desde abajo, este Movimiento Nacional de Autodefensa de la Patria. ¿Cómo empieza esto, Álvaro? Ah, bueno, mira, como tú sabrás, yo fui hace tiempo a hablar con el doctor José Manuel Mireles ahí a Tepalcatepec. De hecho, subí una nota, ahí está la nota, vamos a Tepalcatepec. En esa reunión que tuvimos, acordamos que las autodefensas iban a seguir haciendo lo suyo, es decir, limpiar del crimen organizado a las comunidades, a todo Michoacán. Y nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Nosotros, los que estamos en las zonas urbanas, que no estamos en las zonas rurales, ¿qué podíamos hacer? Entonces se acordó que nosotros teníamos que hacer un llamado a la desobediencia civil, y ahí mismo en esa reunión se acordó que se tenían que conformar consejos ciudadanos de autodefensa. La desobediencia civil es para todos aquellos que estamos en las zonas urbanas, que no nos atrevemos en un momento dado por falta de conciencia, por falta de valor, porque tenemos miedo, por lo que tú quieras, que no nos atrevemos a organizarnos y empuñar un arma para enfrentar al crimen organizado. Pero sí podemos, quitándonos esas limitantes del miedo, de falta de conciencia, o lo que tú quieras, sí podemos nosotros desobedecer, ejercer acciones de desobediencia civil que estén encaminadas a debilitar al sistema en lo económico y financiero, que es donde se nutren ellos, o sea, porque... Donde les duele. Y es donde les duele, porque el gobierno, el gobierno es un parásito, el gobierno no es ningún papá, como muchos erróneamente le llaman, papá gobierno. Uno les dice, no, discúlpame, el gobierno es un parásito que vive de la sociedad, es un parásito que vive de nuestros impuestos, es un parásito que vive del consumo que nosotros hacemos, y para nada es nuestro papá. Ahora sí que en el mejor de los casos yo les digo, es un hijo, pero es un hijo de puta, porque ya lo vemos cómo actúa, cómo definitivamente ellos están supeditados, este narcoestado, está a las órdenes de intereses que vienen desde Estados Unidos, ya ni siquiera de aquí mismo, de México, sino son intereses de Estados Unidos, entonces ellos por eso es que aplicaron las reformas y van a seguir legislando en contra del pueblo en todo lo que les hayan ordenado allá para ganarse la venia del imperialismo. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer como ciudadanos en las zonas urbanas? Bueno, en primera, en primera, pues, ejercer la desobediencia civil. Hay varias acciones que se pueden llevar a cabo, y algo muy importante, la desobediencia civil, el primer beneficiado cuando se ejerce es uno mismo, porque uno empieza a dejar de consumir, uno empieza a ganar salud, y uno empieza incluso a ahorrar dinero, porque la desobediencia civil, vamos, son muchas acciones que uno puede prescindir de todo ese bombardeo, de todo ese consumismo estúpido que nos han inculcado, que nos han convertido en personas consumistas, ¿no? Entonces, la desobediencia civil, lo primero que beneficia es a uno como individuo, y ya ejerciéndola a nivel colectivo, pues, nos beneficia a todos, porque lo que queremos precisamente es debilitar al sistema en lo económico y financiero. Y la otra parte que podemos hacer, aparte de desobedecer, es empezar a crear células de autodefensa ciudadana. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros, como sociedad, como pueblo, como los de abajo, empecemos a organizarnos, ¿para qué? Para que en un momento dado, cuando se convoque a una acción nacional de desobediencia civil, pues tenga el impacto que se requiere, porque ya vamos a tener células en todo el país, ¿no? Ustedes le pueden llamar como quieran, comité de desobediencia civil, célula de autodefensa ciudadana, como gusten. Y la otra parte de la importancia de agruparnos y de organizarnos, los de abajo, así como sociedad, es que en un momento dado nosotros podemos decidir, con la fuerza suficiente, con el número de personas conscientes necesarias, ahora sí que insuficientes, en un distrito, en un rancho, en un municipio, en un pueblo, nosotros podemos definir quién va a ser el candidato en caso de que queramos participar en la farsa electoral. Porque ahí ya no sería farsa electoral. ¿Por qué? Porque ya como ciudadanos, nosotros le podríamos decir a algún partido de izquierda o de pseudoizquierda, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, no sé, digamos en Tepalcatepec. En Tepalcatepec somos 2.000 habitantes. De los 2.000 habitantes, 1.800 estamos en el Consejo de Autodefensa Ciudadana y nosotros le vamos a decir, no sé, al PRD, al PT, a Unión Ciudadana Morena, ¿sabes qué? Aquí el candidato lo queremos nosotros y lo vamos a poder nosotros. Si tú no aceptas, pues nosotros simple y sencillamente no vamos a participar en esa farsa y no vamos a votar. Entonces, desde abajo, ahora sí que podemos nosotros incidir en esto de los partidos. Y obviamente, si los partidos ya tienen sus intereses creados, si los partidos ya tienen a sus candidatos idóneos y no aceptan la propuesta del pueblo, que es el soberano legítimo del poder, pues entonces se puede hacer desobediencia de no votar, de no participar en la farsa electoral y aparte, hacer la denuncia pública de que tal partido que se dice de izquierda, pues definitivamente es una porquería más del sistema, porque no acepta que el pueblo designe a sus candidatos. Y ellos ya tienen a sus candidatos afines a intereses oscuros, partidistas o lo que sea. Y podemos hacer muchísimas cosas de esa manera. Entonces, lo que se acordó, insisto, en esa reunión es de que las autodefensas y obviamente las policías comunitarias iban a hacer lo suyo, limpiar del crimen organizado con armas, enfrentándolos los municipios y demás. Se iban a crear los consejos ciudadanos de autodefensa para empezar a organizarnos para acciones de desobediencia civil y también para, en la época electoral, temporada electoral, decirle a los partidos de izquierda, sabes qué, nosotros somos los que vamos a decir quién queremos que sean nuestros representantes, nuestro presidente municipal, lo que sea. Entonces, ahí, ahora sí que el pueblo desde abajo retoma el poder utilizando la estructura partidaria que, desgraciadamente, aquí en México ya quedó demostrado que es una, vamos, es una... Es una farsa. Farsa, o sea, es realmente... Para las elecciones aquí en México nada más sirven, y los partidos se prestan obviamente a ello, pero nada más sirven para legitimar la dictadura disfrazada de la democracia que tenemos. Así es. Álvaro, yo, dentro de las acciones de desobediencia civil que ha estado llamando Fernández Noroña, que es una de las personas que está más o menos en esta línea, me he encontrado en los videos que comparten, de mucha gente que se ha sumado a estas acciones, comentarios del tipo, pero es que esto no le pega al sistema porque, pues, somos bien poquitos. Entonces, me lleva a pensar en lo siguiente, sí, efectivamente, o sea, un acto de desobediencia civil entre mil, pues, no le hace ni cosquillas al sistema. Y lo que me llama la atención de lo que ustedes están armando es precisamente esta idea de crear células desde abajo para poder tejer una red, que me parece que es algo que a Fernández Noroña se le ha escapado, ¿no? O sea, el primero trabajar con las bases. No puedes hacer un llamado de desobediencia civil si no tienes una célula, cuando menos en cada pueblo, en cada municipio, y una red construida. Y en relación a esto que te comento, te pregunto, ¿este movimiento nacional de autodefensa de la patria está instalado ya más bien en todo el país? ¿O qué es lo que se pretende? ¿Cómo han estado avanzando? Se está, ahora sí que se está construyendo, precisamente, como tú dices, tejido, y en el cual se le está explicando incluso a los líderes sindicales, incluso a los líderes de partidos, me refiero de izquierda, los de derecha nunca van a participar, ¿verdad? Pero me refiero a los que se dicen de izquierda, movimientos campesinos, indígenas, etcétera. Se le está diciendo que lo que tenemos que hacer es precisamente crear ese poder ciudadano de bases, independientemente de que tu movimiento esté llevando a cabo acciones, o de que tu sindicato esté luchando por causas justas, o de que tu, vamos, que tu lucha sea una lucha justa, independientemente de eso, o sea, no te quita nada que tú, por ejemplo, no sé, en el ESME, tengas tus células de desobediencia civil o de Consejo Ciudadano de Autodefensas. O sea, tú puedes seguir haciendo como sindicato lo tuyo. Puedes estar en un partido, pertenecer a un partido. Incluso puedes estar en un partido, efectivamente. Pero esto es apartidista, es decir... Pero esto es totalmente apartidista, esto es cuestión de poder ciudadano. Así es, así es. Porque también, por lo que he visto en los videos que has estado compartiendo, pues han estado con ustedes personas de Cherán, que no me pueden decir que hay partidos ahí. O han estado personas de Chiapas, de enviados del Ejército Zapatista, que no me pueden decir que tenga alguna injerencia de partidos. Efectivamente, o sea, tú puedes seguir en tu lucha, la consideras la más importante, la más justa, como gustes. Está bien, de acuerdo, sigue en tu lucha. Pero eso no te quita que tú puedes crear células de autodefensas ciudadana o de desobediencia civil. ¿Para qué? Pues para que precisamente cuando haya ya una fuerza suficiente, pues nosotros podamos convocar a acciones de desobediencia de tal manera que tu célula o todo tu sindicato, que tu célula o todo tu partido, que tu célula o todo tu movimiento, pues ejercen la desobediencia civil. ¿Para qué? Obviamente tenemos que hacerlo de manera coordinada, masiva, porque como bien comentabas al principio, mucha gente dice, pero es que si yo lo hago nada más o lo hacemos mil, no va a tener efecto. Y sí, efectivamente, no va a tener efecto. Que tiene un efecto mínimo. Tampoco no seamos tan pesimistas, tiene un efecto mínimo. Pero imagínense si en todo el país estas células, el día que se convoque, no sé, hacer un boicot a Televisa, por decirlo así, a las televisoras en general. Le pegas. Que toda la gente en el país, en el país apague su televisión, le pegamos, claro que le pegamos. Por supuesto que sí. Álvaro, ¿cómo se crea? Porque también es una de las preguntas que muchas personas tendrán. Hay gente que apenas se está acercando a esto de empezar a concientizarse y a tratar de informarse. ¿Cómo se crea una célula? La puedes crear incluso con tu hermano, con tu papá, con tu hijo, con tu esposa, con, vamos, con quien tú te identifiques, o con el vecino de al lado que piensa igual que tú en el aspecto de que ya estamos hartos de este narcoestado, de esta narcotelepictadura que nos desgobierna. Entonces, desde ahí tú puedes empezar a conformar tu célula. Y entre más células haya, pues obviamente se forma un organismo mucho más grande. Otra pregunta, Álvaro. Es algo que también encuentro en los comentarios de las personas que ven las publicaciones. Pero, y es que eso nos va a llevar mucho tiempo, nos vamos a tardar, mejor hay que tomar las armas. ¿Tú qué opinas en relación con esto? Miren, realmente eso de tomar las armas es lo que el gobierno quiere. O sea, este narco gobierno, realmente toda esta doctrina del shock que nos han aplicado, el hecho de los cárteles, de la droga, de las bandas de secuestradores, de los delincuentes comunes y demás, realmente es para irritar al pueblo, indignarlo lo más que se pueda, o matarlo de hambre incluso, de tal manera que el pueblo reaccione de esa forma que él quiere, la violencia. O sea, ellos quieren que el pueblo salga, no sé, con guerrillas o algo, para ellos ya tener entonces sí la justificación de implantar ya la dictadura, ya sin simulaciones, ya de facto, en primera. Legitimar la violencia de Estado. Y legitimar la violencia, exactamente, en primera. Y en segunda, obviamente, quien crea que la vía armada es la opción, honestamente creo que no conoce el tipo de armamento que tienen estos malditos, en primera. No conocen el tipo de sistemas de espionaje que tienen estos desgraciados. Claro. Aquí no es como antes, o sea, cuando la revolución cubana, cuando las guerrillas de los sesentas aquí en México, se podía, porque la tecnología todavía no permitía, este, encontrarte debajo incluso de las piedras. O sea, te podías ir a la sierra en un momento dado, te escondías ahí en la selva, y de un de repente bajabas y preparabas tu ofensiva y demás. Pero ahora ya con la tecnología que tienen, ya te encuentran hasta por debajo de las piedras, en primera. Y en segunda, ¿cómo vamos nosotros a, lo más que podamos llegar en un momento dado, digamos, a conseguir rifles de asalto AK-47? Pero ellos tienen tanques, ellos tienen barra de 50, ellos tienen helicópteros artillados, o sea, la verdad sería un suicidio colectivo a lo estúpido. Lo único que funciona, lo que funciona, y es lo que de hecho, constitucionalmente está ahí, este, permitido, es precisamente las autodefensas que están haciendo la labor allá en Michoacán y las policías comunitarias que están haciendo la labor allá en Guerrero. De hecho, Nestora y Mireles, que nunca se vendieron al poder, que nunca cooptaron, que se cooptaron ni declinaron, pues por eso están presos, o sea, porque son los principales líderes de esas organizaciones, de esos movimientos armados, que están legítimamente, este, vamos constituidos, en la Constitución está, este, claro que se puede, que el pueblo puede tomar ese tipo de determinaciones cuando el Estado falla. Bueno, eso sí se puede hacer, o sea, si la gente quiere irse por la vía armada, pues primero, que se organicen, ahora sí que en su colonia, en su barrio, que creen su grupo de autodefensa armado y que enfrenten al crimen organizado. Yo digo, en relación con esto de las armas, en los últimos días, no sé qué tanta información esté fluyendo de esto en México, pero lo que está pasando en este momento en Ucrania, es la muestra más clara de lo que algunas personas no alcanzan a visualizar. Están masacrando a los rebeldes en Ucrania. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el armamento para poder hacerlo. Los están haciendo pedazos. Entonces, la vía armada en México no tiene viabilidad, simplemente no se puede. Además de que estas acciones de desobediencia civil pacífica que a algunos les hace reír el hecho de que se diga pacífica, pues han tenido su repercusión en muchos momentos de la historia. O sea, los grandes pacifistas en el mundo no salieron con un AK-47 a matar a nadie. Martin Luther King, Gandhi, y son precisamente este tipo de ideas las que pueden promover un cambio desde abajo. ¿Qué opinas de esto, Álvaro? No, totalmente de acuerdo. Incluso siempre se les ha dicho, no se está descubriendo el hilo negro. la desobediencia civil pacífica ha tenido éxito en diferentes contextos tanto geopolíticos como históricos y con lo que tú comentas es muy cierto. Ahí tenemos a Gandhi, tenemos a Mandela, tenemos a Luther King, tenemos a varios que a través de la desobediencia civil pacífica con acciones no violentas lograron sus objetivos. Pues nosotros también lo podemos hacer, pero lo primero que tenemos que aceptar es quitarnos esa cultura del súbdito, del esclavo que nos han inoculado a través de los medios de comunicación. O sea, nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos somos sujetos de derecho y la constitución ahí está precisamente para darnos esos derechos. Bueno, y nosotros somos los legítimos soberanos del poder. Entonces, si nosotros estamos, como decía Gandhi, António no lo hizo injusta, lo correcto es desobedecer. Nosotros no tan solo estamos ante una ley injusta, estamos ante un narcoestado totalmente injusto, completo, o sea, no nada más es una ley, es todo el sistema, todas las... Es un sistema violento en el que estamos viviendo en México. Efectivamente. Nos violenta en todos los sentidos. Es provocada. Recordemos la doctrina del shock que describe, plantea muy bien Naomi Klein, a un pueblo cuando tú lo tienes bajo estado de shock, no hace nada. Tú le puedes privatizar su petróleo, le puedes legalizar la esclavitud, le puedes privatizar la educación, la salud, ahí viene ya pronto. Ya viene lo de la salud. Ya viene pronto la privación del sector salud. O sea, tú le puedes hacer lo que quieras, pero como el pueblo está en estado de shock, por los cárteles de la droga, la banda de secuestradores y demás, la gente obviamente prefiere permanecer en sus casas, está en estado de shock, está con miedo. Por supuesto. Prefiere permanecer en sus casas y en lugar de salir a manifestarse o buscar organizarse con otros ciudadanos, pues prefieren estar ahí porque están en estado de shock. Esta guerra no es, vamos, no es ya gratis que nos las hayan impuesto desde el enano fascista que la empezó. Esta guerra tenía ese propósito de mantener a la población en estado de shock para que no haga nada. Obviamente habemos gente que no, vamos, ya tenemos la conciencia suficiente y necesaria y aunque esté ese estado de guerra y demás, pues tenemos que salir a hacer las cosas porque no podemos permanecer ya en nuestra casa esperando a ver cuando nos asestan el siguiente golpe estos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Si nosotros empezamos a desobedecer, el primer beneficiado voy a ser yo como desobediente y en segunda cuando ya la cultura de la desobediencia, la cultura de la autodefensa ciudadana esté arraigada en la mayoría de la población, entonces, sí, miren, rápidamente podemos derrocar a estos desgraciados porque se convocan acciones de desobediencia civil coordinada masiva a nivel nacional y les aseguro que en 15 días de desobediencia con diferentes acciones llevándolos a cabo, en serio que debilitamos estos desgraciados y los derrocamos por la vía pacífica y obviamente no hay gobierno que aguante, efectivamente, entonces, la gente debe entender, mira, la gente debe entender como decía José Martín, haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos, bueno, las autodefensas están haciendo su parte de deber, el movimiento zapatista está haciendo su parte de deber, Cherán está haciendo su parte de deber, las comunitarias están haciendo su parte de deber, bueno, pues nosotros hagamos nuestra parte de deber, como ciudadanos desde donde estemos, como ciudadanos, exactamente, exacto, exacto, y que no te importe si el vecino no lo hace, pues el vecino es un pendejo, ni modo, pues sí, pero tú que no eres un pendejo, pues ya empieza a desobedecer y al principio no se notará, pero conforme vayamos sumándonos, sumándonos a esa desobediencia, se va a empezar a ver el cambio y van a ver que el sistema va a recular, o sea, el sistema se va a empezar a caer. Claro, claro, había otra de las cosas que me preguntan mucho, bueno, que comentan mucho, es las marchas y las protestas ya no sirven, ¿qué opinas de esto, Álvaro? Mira, las marchas y protestas definitivamente no, 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 lo que se busca cuando uno marcha o cuando uno protesta no es, no es que, que tú vas a solucionar el problema por el cual estás marchando, no, porque sabemos que no, estamos en un estado fallido, pero sí sirven para que a nivel internacional se difunda en las redes y se sepa que lo que está prometiendo Peña Nieto y todas las mentiras que la Secretaría de Turismo tiene de propaganda en el extranjero de que México es un sitio importante para invertir y que vengan todos los buitres para acá porque México está en auge y la fregada, pues eso le sirve a la gente para que se dé cuenta que no es verdad, o sea, para eso sirven las marchas, para eso sirven las protestas y obviamente lo más importante, lo más importante es que nosotros como ciudadanos empecemos a ejercer esas acciones de desobediencia independientemente si vas a marchar o no. Claro, y de hecho en estos momentos como se ha dado la situación de la represión a las manifestaciones el hecho de salir a una manifestación a una marcha ya es desobedecer porque ellos te quieren tener en tu casa calladito y que no te muevas. Álvaro, una pregunta más para dejarles ahí a reserva de que algo quieras agregar. ¿Tú estás consciente, esto te lo pregunto a nivel personal, ¿tú estás consciente que este cambio que estamos buscando para nuestro México probablemente no lo alcancemos a ver? Mira, yo estoy consciente que depende de las estrategias de comunicación, depende de esa cohesión que necesitamos y que y esa unión de esfuerzos para decir ¿sabes qué? lo podemos lograr en poco tiempo. Desgraciadamente y lo hemos notado a lo largo de la historia, todas las luchas y movimientos tienen un líder, tienen un representante, un líder y eso es lo que le ha dado al traste a los movimientos de izquierda y por eso es que aquí nosotros estamos planteando que tú seas el ciudadano el que tome el liderazgo en tu colonia, en tu familia y que entre todos vamos, que no haya líderes visibles porque también viene el problema de que el sistema cuando detecta un liderazgo obviamente lo copta, lo compra o lo elimina y se acabó el movimiento y se acabó el movimiento así es se la ponemos bien fácil al sistema se la hacemos bien facilita cuando nosotros seguimos el culto a la deidad el culto al líder y no nos asumimos como ciudadanos sino estamos esperando lo que diga el líder pues obviamente el líder va a ser identificado luego luego y el sistema lo va a cooptar lo va a comprar o lo va a eliminar o lo va a encarcelar que también es el otro que hace ¿por qué? porque tú cuando tú tienes un movimiento por ejemplo en este caso de las autodefensas y estoy hablando de las genuinas autodefensas no de los policías rurales o los que se vendieron o los que desde un principio fueron infiltrados para destruir esa lucha cuando tú metes a su líder a la cárcel en lugar de seguir organizando al pueblo en lugar de seguir te desgastan buscando la liberación del líder ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿qué es lo que está pasando en este momento tanto con Mireles como con Nestora? con Nestora no, es que es muy cierto lo que dices porque en este momento hay infinidad de organizaciones y de gente pidiendo la liberación de los presos políticos cuando lo que tendríamos que estar pidiendo es que se acabe el crimen organizado en Michoacán eso es lo que tendríamos que estar haciendo y sobre eso tendría que ir la presión pero es muy fácil ponérsela al sistema así pones a alguien como líder visible le dan en la madre se acabó el movimiento por eso es la importancia de estas células que les estamos diciendo aquí todos somos líderes todos los ciudadanos tenemos algo que aportar todos los ciudadanos tenemos realmente un talento bueno ese talento que tú tengas emplealo desde las bases o sea desde tu casa con tu vecino organizate organizate ¿para qué? pues para que precisamente vayamos nosotros creando millones de líderes de tal manera que el sistema diga a ver este este movimiento a ver este ¿quién es la cabeza? no pues ahí todos ahora sí que ahí todos son cabeza puta madre pues se la pones súper difícil nos llevas a la cárcel a todos o nos dejas a la cárcel a todos ¿qué onda? sí, sí, sí así funciona fíjate que este tipo de movimientos así lo más horizontales que se puedan son los que han provocado los cambios acá en España así cuando el movimiento es horizontal lo vemos con el movimiento zapatista aquí en México claro hay un bueno hay una cabeza la gente erróneamente cree que cree que el zapatismo es Marcos porque eso le han inculcado a la gente pero no el zapatismo es otra cosa que tienen un vocero es otra cosa pero los consejos ciudadanos los que dirigen son varios son muchos claro los caracoles se manejan de otra manera exactamente entonces el gobierno no puede llegar y decir ah mira ese es el líder de ese caracol vamos a chingarlo no sabes que ese no es el líder son un chingo claro eso es lo interesante pues este ojalá y la difusión de esto que estamos platicando sirva para que mucha gente se anime a armar por primera vez una célula con su familia con sus vecinos con gente que está pensando exactamente lo mismo que nosotros pero a lo mejor nos da miedo acercarnos y decirle oye ya estoy hasta la madre de este narcoestado fallido en el que vivimos Álvaro donde te buscamos yo cuando se acerca gente a los videos los mando a los gastos pendejos porque están trabajando muy chingón o sea lo que están haciendo ellos es desobedecer ellos sacan la información a las calles y están trabajando y están en muchos estados pero bueno además de ahí que tú estás eres miembro ahí de de INGAPE en donde más Álvaro donde te contactan para donde los mandamos pues la verdad directamente al muro al muro de de facebook ok al muro de facebook o al correo este de que no lo he revisado pero al correo de rcp2006 arroba hotmail.com ok voy a dejarles en la descripción de este video el enlace de tu de tu cuenta de facebook para que cualquier persona que tenga alguna duda igual conmigo chinga porque si no te van a llenar de chamba para que se acerquen y pregunten y esa es la idea yo digo por ejemplo me apoyo mucho en luna y la gente de ahí de INGAPE cuando alguien se acerque me dice oye nada menos ayer por darte un ejemplo y esto es seguido y es bueno que sea seguido se acerca a alguien y me dice oye es que yo quiero hacer algo de forma activa de donde eres pues estoy en Puebla espérame porque sé que hay gente de INGAPE en Puebla te voy a poner en contacto con luna y ya luna le pregunto luna sabes de alguien de INGAPE en Puebla si a huevo pásamelos échale y así se arma chingado y esta chava y esta chava ya va a estar en contacto con una célula de INGAPE que está trabajando en Puebla y se pueden crear las redes que tanto necesitamos entonces les voy a dejar la dirección de tu facebook aquí abajo para que cualquier cosa te contacten o me busquen y los canalizamos los dirigimos en prácticamente en todo México hay en este momento activismo somos poquitos tenemos que ser más pero casi en todos los no en todos los estados hay gente que está haciendo algo efectivamente y debemos de tomar nada más así conciencia de que de que nosotros como ciudadanos tenemos derechos nosotros como ciudadanos tenemos este el derecho de 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 disentir el derecho de no estar de acuerdo con con quienes gobiernan y eso no es un delito estar en en este exigiendo un derecho o o empezar la desobediencia civil no es un delito porque ante un estado fallido no tenemos otras opciones claro desgraciadamente aquí ya se ha comprobado está más que comprobado que tanto la vía electoral como institucional están canceladas o sea tú puedes o sea tú puedes seguir en si estás vamos si eres este afín a un partido o algo está bien de acuerdo no hay ningún problema o sea tú puedes seguir intentándole por ahí digamos pero eso no te quita que tú como ciudadano independiente digas bueno pues también voy a empezar a desobedecer o sea voy a intentarle por acá o sea porque en eso creo y qué bueno está bien que crean y órale voy a intentarlo pero si ustedes empiezan a desobedecer con eso miren más rápido o sea más rápido podemos lograr el cambio que tanto necesita el país pero necesitamos nosotros asumir esa responsabilidad también y no dejar responsabilidad o sea porque desgraciadamente lo que ha pasado a lo largo de la historia y de hecho así nos han manipulado así nos han conducido estos desgraciados es que a nosotros deslindamos responsabilidades en alguien cuando nosotros mismos somos los que podemos hacerlo claro 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 Álvaro una última pregunta que se me iba ahora sí ya también me he encontrado mensajes que me escribe gente desde fuera de México que me dice bueno y nosotros qué podemos hacer yo vivo en California yo vivo en Austin yo vivo en otro país qué podemos hacer ah pues miren ellos los que están en el extranjero en primera lo que pueden hacer es si ellos envían tienen familia aquí en México y envían remesas pues lo que pueden hacer es enviar menos remesas ¿a qué voy? por ejemplo si tú que vives en Estados Unidos en Europa o donde sea y mandas dinero a tu familia no sé para que ponga un negocio para que o para que lo ahorre en algún banco o para que construya o no sé pues ahorita en lo que rescatamos a la patria tú nada más mandales el mínimo indispensable para que sobrevivan y todo lo demás pues no le envían 10 ¿por qué? porque esa es una manera también de debilitar el sistema cuando entran menos divisas el sistema empieza a caerse también claro no y las remesas es la segunda entrada bueno ahora ya va a ser la primera entrada ahora va a ser la primera desgraciada con la pinche entrega del petróleo de estos sujetes ya va a ser la primera fuente de ingresos del narcoestado fíjate nada más qué grave esto o sea la primera fuente de ingresos de México no va a ser ni siquiera lo que se produce o el petróleo no va a ser lo que trabajen 10 millones de personas que viven fuera del país qué brutal eso ya es totalmente bueno eso eso nos confirma para aquellos que todavía no creen que estamos en un estado fallido pues eso nos confirma que estamos en un estado fallido por supuesto imagínate en México en México hay 100 millones de personas la parte productiva de estas 100 millones de personas gracias a este gobierno no es ni siquiera la primer fuente de ingresos del país tiene que ser 10 millones de mexicanos fuera los que aporten esa primera fuente de ingresos qué vergüenza efectivamente y todo pues por lo mismo porque aquí los salarios están ahorcados sí 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 desgraciadamente la gente que se va que tiene que emigrar pues no lo hace por gusto o sea no 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 difícilmente alguien que vive fuera está porque le guste habrá por supuesto pero la gran mayoría de los mexicanos que estamos fuera no estamos por gusto esa es una realidad pues Álvaro pues muchas gracias vamos a seguir difundiendo esto ya sabes que yo si me sumo a esto o esta acción de crear redes desde abajo es algo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo efectivamente y es y tenemos que trabajar en eso o sea no por supuesto no se va a crear en una semana ni en un mes a lo mejor en un año no lo sé pero si no creamos estas redes tan necesarias para poder avanzar así vamos a pasarnos el resto de nuestros días no sé si quieras y nunca vamos a ver un cambio y nunca vamos a ver un cambio si nosotros como ciudadanos no asumimos la responsabilidad que tenemos y no tomamos la conciencia mínima necesaria y sobre todo tener la dignidad para empezar a buscar organizarnos con la familia o con el vecino no nadie lo va a hacer en serio nadie lo va a hacer ni partidos ni instituciones nada porque estamos en un estado fallido así es así es no sé si quieras agregar algo más Álvaro pues nada más ahora sí que que sigan difundiendo los compañeros que están en el extranjero la difusión nos sirve muchísimo porque digamos tú por ejemplo allá en España lo difundes y la gente de allá también se entera cómo está el desmadre aquí en México y aunque no lo creas y se enteran no por supuesto por supuesto que sí entonces la difusión es muy importante y ir generando esa conciencia de que nosotros somos los que tenemos el poder que se lo hemos deslindado estos desgraciados por apatía por indiferencia por miedo por mediocridad por lo que quieras y mandes pues este vamos ya es tiempo de que nosotros empecemos ya a tener esa conciencia dignidad y empezar a retomar el poder nosotros desde abajo desde abajo desde abajo y a la izquierda pues muchas gracias Álvaro ya sabes que estamos aquí para lo que se ofrezca y cualquier cosa que quieras que se difunden en los espacios pues de una vez y empezarle pues gracias compas les agradezco mucho te agradezco a ti mucho Álvaro y ahí estamos para cualquier cosa saludos a todos muchísimas gracias estimado Ari muchísimas gracias a todos los que nos siguen los que nos ven a todos aquellos mexicanos que estén aquí en el país en el extranjero que ya tienen esa dignidad que ya tienen esa conciencia pues la mera verdad no nos queda otra más que sumar esas conciencias esas voluntades desde abajo insisto sin liderazgos no tenemos por qué ya seguir este esperanzados a que un líder o a que alguien haga lo que nosotros tenemos la obligación y el poder de hacerlo muy bien pues muchas gracias gracias chau